¡Ey! ¿Qué? Pasturería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo especial En el que hoy vamos a conseguir el Platino de FIFA 19 Hace como un mes ahora ya que subí el Platino de PES 2019 Y decidí sacarme también el del FIFA Este año no era un Platino demasiado difícil Y decidí, bueno, pues eso, decidí conseguirlo Me quedó un trofeo, me quedó un trofeo que es alcanzar la cuarta división en Division Rivals Pero hay un detalle muy interesante que vamos a comentar ahora Y es que, con la última actualización, han bajado los puntos necesarios para estar en las divisiones altas Yo antes estaba en sexta división, ¿vale? Porque yo no había jugado nada y cuando jugaba me salía de los partidos para conseguir objetivos Esto estamos hablando de diciembre, estamos hablando de hace cuatro meses Sí, sí, cuatro meses Estamos hablando de hace cuatro meses Y realmente, desde entonces, no he jugado a Ultimate Team Y la semana pasada pues empecé a jugar un poco, ¿no? Jugué como, creo, seis partidos para ser exactos Jugué seis, gané cuatro Y subí unos pocos de puntos de habilidad Eso, sumado a la nueva actualización Que hace que necesites menos puntos para estar en divisiones más altas Hace que, sin haber jugado más Que esos seis partidos que jugué la semana pasada Esté ahora mismo yo en cuarta división ¿Qué significa esto? ¿Que ya tienes el platino? ¿Y vas a enseñarnos un vídeo de cómo consigues el platino ya teniéndolo? Eh, no, 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 no tengo el platino La cosa es que el troféu que me falta es alcanzar la cuarta división Estoy en cuarta división Pero no sé, como que, como ha habido el reajuste este de divisiones Pues no sé si es que el juego no interpreta que yo estoy en la cuarta división O qué Aquí tenéis mi plantilla, ¿vale? Eh, no es una plantilla Bueno, es una plantilla bastante mejor De la última seguramente que habéis visto mía Eh, pero es que hay que decir que hace unos meses Eh, no sé Ahora, tres meses a lo mejor Mi hermano decidió jugar, eh, conmigo en la misma cuenta Y, bueno, pues Tenemos esta plantilla Todavía mi hermano tiene en su cuenta 500.000 monedas Que algún día se pasarán a esta Pero, eh, la verdad es que como yo no juego Pues la verdad es que me da igual Si él quiere hacerlo y aprovechar mis jugadores también Pues que lo haga, ¿no? Y realmente él es el que está jugando ahora Y tampoco juega demasiado Así que nada, eh, ¿qué decir de FIFA Dicina? FIFA 19, bueno Ahora hablaremos Ahora hablaremos del juego, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es Eh, ver cómo solucionar este bug, ¿vale? ¿Cómo soluciono yo el bug? De que me den el trofeo De que estoy en cuarta división Ahí veis, ¿vale? Que estoy en cuarta división ¿Vale? Quizá entrando aquí Eh, quizá entrando aquí En el apartado de divisiones El juego va a ver que estoy en cuarta división Y me va a dar el trofeo Tengo una idea, ¿vale? Tengo una idea Que es Eh, jugar un partido Y al terminar de jugar el partido Quizá el juego Me dice Oye, pues mira Pues estás en cuarta división Vamos a darte el trofeo Eh, sí Me da a mí que va a ser así, ¿vale? Os voy a enseñar Pero no os quiero mentir, ¿vale? Solo me falta ese trofeo A ver si lo encontramos Y es aquí Alcanza la división 4 En FIFA Ultimate Team Rivals Como digo, estaba en sexta Eh Y ahora estoy en cuarta Ahora con el reajuste de puntos Estoy en cuarta Y aunque pierda el partido Voy a seguir en la cuarta división Pero entiendo Que voy a tener que jugar un partido Pues nada, pues vamos a jugar un partido Oye, hace mucho que no juego Bueno, a ver Es lo que he dicho antes La semana pasada jugué como 6 partidos Pero antes de jugar la semana pasada Llevaba como 3 meses 4 meses sin jugar Sin tocar Ultimate Team Ahora, después del partido Después de conseguir ya el trofeo Hablaremos un poco del platino Y hablaré un poco de mi opinión General, sí Sobre FIFA 19 Todos sus modos Porque he jugado prácticamente todos los modos Y todo eso Vamos al partido, ¿vale? A ver qué nos trae el rival Eh Mira, tenemos esta plantilla Esta Equipación nueva Esta de De las cartas Estas de cumpleaños Y a ver qué nos trae este hombre Es que Bueno Sin comentarios, no Sin comentarios ¿Qué queréis que os comente yo de esto? Pues Que no tiene casi equipo No No, para nada En fin Nos vamos a enfrentar a este hombre Vamos a terminar el partido Ya que estamos, ¿vale? Tampoco voy a hacer aquí De salirme del partido Para conseguir esto rápido Y nada Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a ver si gano a este hombre Y bueno, pues Después espero que Después de acabar el partido Me den el trofeo Por fin Ojo, tío La que me acaba de quitar aquí Lucas Hernández En serio Hostia Benzemana Que acabas de fallar Joder Parada de Adán ahí Bastante importante, ¿eh? Nos vamos al descanso Con empate a cero Bueno, ha habido ocasiones Para los dos La verdad Un partido muy igualado, tío Eh Demasiado, quizás Demasiado Tenemos nosotros Un poco más de posesión Eh Bueno, él ha tirado más Pero bueno Ya veis la distancia de dos tiros Eh Bueno, pues Está siendo un partido igualado Sí, sin más No puedo decir otra cosa Ha sido un buen gol Pero ha sido fuera de juego Ha sido por muy poco Creo el fuera de juego Llevaba la pausa Llevaba la pausa 10 minutos Pues sabía que me iba a marcar Es que, en serio Habéis visto el gol que ha metido, tío Habéis visto el gol de mierda Que ha metido Y como Es que Es que Increíble, en serio A ver si puedo remontar esto Qué bien, Kanté Qué bueno eres, Kanté, tío Es el mejor defendiendo Pero cuando se suma al ataque Pues tampoco lo hace mal, tío Golazo de Kanté Empatamos el partido Madre mía, tío Casi ya marca gol Después de De no sé De que marca el Salon Sonada Absolutamente nada ¡Ojo! No, no Ojo nada Tenemos ahí Prácticamente la última Delante del portero Y la tiene que parar Madre mía Menos mal que ha rematado así Porque ya No sé si os habéis fijado No, no, espérate Si no me voy a dejar de sacar el balón No sé si os habéis fijado En la salida que había Esto black, eh Había esto black Una salida ahí Para dejarse el gol Básicamente En fin Empatamos el partido De ha tenido que haber ganado La verdad El gol que me ha marcado Ha sido lamentable Pero bueno Es lo que hay Ha sido un partido igualado Es una realidad Que ha sido un partido igualado Creo que he merecido ganarlo A pesar de eso Y el gol es que de verdad No ha tenido ocasiones claras Realmente Ha tirado, sí Pero no ha tenido ocasiones claras Ha sido un partido igualado Pero es que el gol El gol es un regalo del juego ¿Vale? El gol es un regalo del juego Es así, tío Es así Arnautovic que se lleva en velocidad a Ramos Arnautovic que tira Y Oblak Que se come el gol completamente El gol es un gol regalado Pero bueno Es lo que hay El mejor del partido Kanté Sin duda Kanté Es una máquina Y bueno Me habría gustado enseñaros Una victoria Pero no ha podido ser Ha sido un empate Con esto Continuamos en la cuarta división Porque realmente ya estábamos Pero es el primer partido oficial Que jugamos Ya dentro de la cuarta división Perdemos puntos de habilidad Por el empate Pero entiendo que con esto El juego ya por fin Va a interpretar Que yo he llegado a cuarta división ¿Y me va a dar el trofeo? No me jodas Eh, hola EA Sports Que estoy en cuarta EA Sports Que estoy en cuarta división Acá alza la división 4 Estoy en división 4 Pero EA ¿No lo ves? Que estoy en cuarta Pero EA ¿Qué pasa? EA No lo ve En serio ¿Esto es coña? ¿Esto es una broma? Es que no sé No sé si es una broma, tío No sé Ahora mismo La única idea Que se me ocurre Para conseguir ese trofeo Es Bajar a quinta Y volver a subir a cuarta Es lo único En este momento Que se me ocurre Para conseguirlo De verdad Este juego es Es de lo que no hay Chicos No, en serio Eh Vale Creo Vale He ideado un plan Para poder conseguir el trofeo Para poder Desbuguear esto Y ha sido Bajar de división Bajar de división a la quinta Y volver a subir A cuarta Para bajar a quinta Tenía que llegar a 1190 puntos O menos Vale He llegado a eso He jugado un partido He perdido Y a partir de ahí Pues he ganado creo Cuatro seguidos O cinco No lo sé Pero estaba en 1240 y pico puntos Y estaba ganando este partido 2 a 0 Y se acaba de ir mi rival Así que En principio Vale En principio Por fin Vamos a poder conseguirlo Dime que por fin Me das el trofeo Ahora si Voy a alcanzar La cuarta división Realmente Vale Y no con reajustes De puntuaciones Ni nada Ahí está Carrera meteórica Lo tenemos ahí Trofeo ganado Y el número uno Ahí está Trofeo platino Conseguimos Un platino más Platino número 16 Creo Que No sé cuál es el último que subí El último que subí Fue el de PES Pero realmente Yo tengo aquí apuntado A ver A ver un momento Que no me líe Bueno Tiene que cargar esto ahora Bueno da igual Vamos a ir viendo Que estoy en cuarta división Enhorabuena Enhorabuena división Estaba valoración de habilidad 1268 Estaba en bastante más Y con esto sumamos El platino número 16 Sinceramente No sé dónde está el 15 No En serio No sé dónde está El platino número 15 Ah vale Sí Claro Vale 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 Claro El platino número 15 Es el platino de Far Cry New Dawn Pero como todavía Yo no he subido esa serie Claro 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 No en serio Llevaba unos días Que estaba rayadísimo Estaba diciendo A ver Yo tengo subido al canal Hasta el 14 Y tengo aquí 15 Y con el del FIFA va a ser 16 ¿Dónde está el 15? ¿Qué pasa con el 15? Claro El 15 es el de Far Cry New Dawn Que evidentemente Tengo ya el platino Tengo ya la serie Completamente grabada La estoy subiendo ya Y cuando termine de subir la serie Pues subiré automáticamente El vídeo Consiguiendo el platino Número 15 Así que voy a subir el platino 16 antes que el 15 Hostias Esto es una locura ¿No? Igual me guardo este vídeo Para después de subir el de Far Cry Porque si no es una locura Tío Estamos rompiendo el espacio-tiempo No sé qué pasa Da igual Vamos a dejarnos De tonterías ¿Vale? Y vamos a ir viendo El platino Bueno No es un platino complicado De los últimos FIFA Es el más fácil De hecho Yo solo tengo un platino De un FIFA Que es de FIFA 15 De Play 3 No tengo ningún platino De FIFA en Play 4 Porque Pedían ganar footdraps Y eso era imposible En serio No he sido capaz De ganar un footdraps Nunca En serio Es una realidad Tío No os miento El platino de FIFA 15 Por ejemplo Había que marcar un gol Tirándose desde el suelo Que era algo imposible de hacer Estuve horas intentando Hacer esa mierda Y no fue posible En el FIFA 16 Solo me quedaba también un trofeo Que es ganar un footdraps online Y ya en el 17 Y en el 18 Como que pasé completamente Pero Creo que son platinos Que también podría sacar No sé si No sé si Me dará por hacerlos Pero bueno En este que tenemos Tenemos trofeos interesantes Como este De marcar la canasta De Venice en el camino Cuando acabas el camino Si vuelves a entrar A jugar el camino Juegas un 3 contra 3 En el Estadio este De Venice Beach Hay canastas Y tu objetivo es marcar una canasta ¿Vale? Es complicado Es complicado Tuve un tiempo para hacerlo Pero Bueno Ahí está Es un trofeo bastante curioso La verdad Tenemos evidentemente Trofeos del camino De camino De completar el camino Básicamente Hay cosas especiales Por ejemplo Ganar una canasta de penalti Sin fallar ninguno Hombre No es algo difícil de hacer Pero Igual no te surge Igual no te surge Esto Yo lo tuve que hacer Exclusivamente Para conseguir este platino Después completar Todos los juegos de habilidad Multijugador Y todos los juegos de habilidad No está nada mal El de completar juegos de habilidad No está nada mal La verdad Te ayuda a mejorar Sinceramente lo digo Y está bastante bien Hay uno que quizás Se le va un poco de las manos Que es sacar una En todos los juegos de habilidad Pero bueno Una cosa que yo no sabía Es que la dificultad Que tú tienes puesta Influye En la dificultad De los juegos de habilidad Es decir Si tú te pones Dificultad debutante Hacer juego de habilidad Va a ser más fácil Que si tú tienes Dificultad leyenda Claro Yo saqué A Con dificultad leyenda En prácticamente todos Solo me faltaron Los más difíciles Que ya Descubrí ese truco De que Variando la dificultad Variaba la dificultad También real Del juego de habilidad Después ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos exclusivos De los modos estos Cabezazos y goleas Aquí tenemos Marcar un gol Desde lejos Esto no sé Si lo dice 22 a 0 En squad battles Pues no sé No sé la verdad No sé qué dice ahí La verdad Pero bueno Da igual También aquí Marcar un gol Con un time finishing Bueno Hay cosillas Cosas de Ultimate Team Pues lo más difícil Es esta sin duda De división 4 Yo empecé en división 5 Yo empecé en división 5 Y lo que hacía Era para conseguir Los objetivos Como había que ganar Muchos partidos Y todo eso Cuando me salía Un rival difícil Directamente Ni entraba al partido Quitaba la conexión Y volvía a buscar Un rival fácil Simplemente para conseguir La victoria No tenía ningún interés En ascender de divisiones Y este es el último trofeo Que me he dejado Porque era el más complicado Sin ningún tipo de duda Hay Bueno Hay trofeos de eso Hay trofeos del camino Y por supuesto Hay trofeos también Bueno De clubes pro No sé si hay muchos La verdad Mira Tenemos este Bloquear todas las habilidades De una rama Bueno Esto de clubes pro Tenemos Tenemos también Invertir un punto En clubes pro No hay mucha cosa La verdad Hay cosas de la Champions Y de la Europa League Las competiciones Que tenemos Las competiciones nuevas Las licencias nuevas Que tenía FIFA este año De los modos nuevos Esto sin reglas Supervivencia Cabezazos y goleas Y también los de modo carrera Que no sé dónde Me los he dejado La verdad De modo carrera Yo sé que hay algunos Sé que hay algunos De modo carrera Que hemos hecho Pero no sé dónde Me los he dejado Hola trofeos De modo carrera ¿Dónde estáis? Quiero creer Que hay trofeos De modo carrera Creo que sí Tío Bueno Igual no los encuentro De trofeos De modo carrera Pero sí Es que los hay Vamos a ver No, no Lo voy a revisar todo No, pues parece Que no hay Ni un solo trofeo De modo carrera Pues no sé por qué Tenía yo Tenía yo En mi cabeza Que sí había trofeos De modo carrera Otros años Y que los ha habido Este año quizá no Pero bueno Mi opinión De FIFA Quiero dar mi opinión Modo carrera Y clubes pro Sigue igual de hecho Mierda que el año pasado La última actualización Mejora un poco El modo carrera De transferencias Sí que es verdad Que lo han mejorado Y ese es el camino A seguir Es el camino De seguir Mejorando estos dos Modos de juego Bueno, modo carrera Porque el clubes pro Realmente no lo han tocado Es el mismo que el FIFA 18 Y tiene muchísimos errores Y es un modo Al que se le puede sacar Mucho partido Al modo carrera Al clubes pro Se le puede sacar Mucho partido A ambos modos Y la verdad Es que creo Que lo tienen Muy desaprovechado Y sobre Ultimate Team Me gustaría comentar Que este año Es más pay to win Que nunca Este año Si tú no empiezas A jugar Ultimate Team Desde el inicio Y a tope Pero a tope De jugar todas las semanas Division Rivals O Squad Battles O meterte en el Food Champions Si no haces eso Realmente no puedes competir Este año En Ultimate Team No hay un modo Para los jugadores casual Tú no puedes ser jugador casual Este año En Ultimate Team Porque si tú te metes A jugar Division Rivals Te encuentras plantillas de millones De monedas Si tú empiezas a jugar Al FIFA En marzo Ahora Yo estoy grabando este video Todavía en marzo Si tú empiezas a jugar Al FIFA en marzo Tú no puedes jugar Te vas a morir del asco No puedes jugar Al FIFA en marzo Porque te encuentras Un nivel en Division Rivals Que es una locura Ya no es un nivel De jugadores Es un nivel De plantillas Hablamos del nivel De plantillas Y a donde quiero llegar Con esto A que el nivel De los jugadores Este año Se nota más que nunca Este año Se nota muchísimo más La diferencia Entre jugadores top Y jugadores normales ¿Vale? Tú en años anteriores Te pillabas al Dumbia De turno Y reventabas al FIFA Te encontrabas a uno Con Cristiano Y con Dumbia Lo reventabas Pero este año Tú eso no puedes hacerlo Este año Se nota muchísimo La diferencia Hay mucha diferencia De calidad Entre los jugadores top Y los jugadores Buenos Podríamos decir Y eso para mí Es una gran A ver Al fin y al cabo Refleja la realidad Eso refleja la realidad Pero a la hora De que los jugadores Casual Jueguen Es una mierda Es que es una mierda Una persona que empieza Ahora en marzo No puede jugar al juego Yo Que he estado Cuatro meses sin jugar Y he tenido que jugar ahora Para conseguir este trofeo último Apenas he podido jugar Apenas he podido jugar Me he encontrado Todo el rato con iconos Con plantillas De millones Y millones de monedas Y eso al final Solo se consigue Con mucha constancia Y con un vicio Absoluto Es que El Ultimate Team Ahora mismo O juegas O juegas Todas las semanas Todo el tiempo O es que no puedes jugar El Ultimate Team No puedes competir O juegas todo el tiempo O no puedes competir Olvídate de competir En El Ultimate Team En este FIFA 19 Veremos Veremos si Si toman medidas Para FIFA 20 Pero yo creo que esto Es una realidad O juegas todo el tiempo Todas las semanas A FIFA Dándole bien O no puedes competir Te tienes que olvidar De competir Completamente En fin Era mi opinión Quería desahogarme un poco Con esta mierda Y nada más Espero que os haya gustado Este maravilloso vídeo Consiguiendo el platino De FIFA 19 Dejadme vuestra opinión En comentarios También quiero ver Que opinión tenéis Sobre el juego Sobre el tema El Ultimate Team Este año Yo dejé de jugar En diciembre Por culpa de mi conexión Ahora mi conexión Es mejor Pero claro Ahora mi conexión Es mejor Pero es que ahora Es lo que digo No puedo competir Yo ahora mismo No puedo competir En fin Nos vemos Espero que os haya gustado Dejadme un comentario En vuestra opinión Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau Chau